Así es, era una buena sensación. Estoy muy contento de terminar esta carrera. Compañía, agradecerle a toda la gente que nos siguieron, a toda la gente que nos siguió a través de la pantalla. Aquí nos encontramos con Superman, con Martínez, todos estamos contentos de correr esto, de participar. Y bueno, volveremos el próximo año. No tengo ni idea. Yo no sé. Usted sí, usted sí. Yo no sé. ¿Por qué empieza a retirarse? No, mañana le digo. Bueno, ¿le dio Lidia? Este es muy fuerte. Uno ya tiene que respetar al papá. Pero bueno, terminamos contentos, la verdad, muy contentos. Para mí Colombia yo creo que hizo un excelente tour. Agradecerle a todos los que nos siguen. Un abrazo bien grande y chao. Nos vemos. ¿El mundial de fútbol? ¿El mundial de qué? ¿El de Qatar? ¿El mundial de fútbol? ¿El mundial de fútbol? ¿El mundial de fútbol? Ah, antes sí. Sí, sí. Sí, sí. Vaya vos, claro. Sí, dentro ocho días vamos para el campeonato mundial de... En Imola. Le vamos a hacer carrera de un día. Puede pasar de todo. ¿Usted es mundial? ¿El mundial? Sí, sí. Ah, bueno, este también va. Este también va. Aquí tiene tres seleccionados. Tres. Tres maravillas. Tres maravillas. Tres maravillas que lo va a representar a todos colombianos. Sienten orgullosos de nosotros. Ah, chao pues. Nos vemos.